En el día de hoy nos encontramos con el comandante de estación de bomberos José Miguel Sánchez que nos va a hablar sobre unos acontecimientos que pasaron en el fin de semana unos incendios forestales en Neusa Comandante, bienvenido a las cámaras de Aprecus Gracias amigos de Aprecus por la oportunidad como siempre para informarle a la comunidad y hacerle recomendaciones a la vez por estas situaciones Primero voy a contarles sobre algo de los incendios forestales en Neusa imprudencia, digámoslo así, de los usuarios del parque Entonces esto genera una situación de trabajo y de destrucción del sistema y esto conlleva a situaciones como es la cuestión de la erradicación del agua Entonces por eso mi recomendación especialmente es que ya nos han advertido que llegará el momento en que no vamos a tener agua y que el agua va a valer más que el oro y todas estas cuestiones Entonces no es que estemos haciendo terrorismo sino que se concientice la gente de que hay que cuidar este sistema para que podamos tener agua Comandante, ¿cómo iniciaron los hechos y qué día fue? El incendio del Neusa comenzó el miércoles de la semana pasada Eso es jurisdicción de Tauza Estuvo la CAR, estuvieron los de la defensa civil allí y los bomberos creo que de UAT, pero entonces no lo pudieron controlar así y pidieron el apoyo de nosotros y nosotros estuvimos el día jueves, el 13 de febrero estuvimos allí dándoles el apoyo para poder controlar este incendio El día viernes se nos presentó uno aquí en lo que es la laguna de oxidación en La Paz en el límite del barrio San Gabriel que también pues todo eso es vegetación pero es que esa vegetación es un filtro, una cortina que es la que tranca digamos el viento que lleva todo este mal olor, digámoslo así el ambiente esto es lo que ayuda a mantener de que no se salga hacia los barrios y hacia la autopista de la avenida 36 Entonces pues solicitamos pues a la CAR que le ponga más atención a eso En San Miguel se quemaron más o menos una hectárea En el Neusa ya iba más o menos en unas cuatro hectáreas pero allí estaban erradicando el pino cifrés Esta zona ya se estaba reforestando lo que es vegetación baja pero entonces la volvieron a quemar Como les repito esto son incendios que han sido provocados Por lo consiguiente le solicitamos a las personas que colaboren que cuando vean un indicio de este género que por favor nos avisen rápidamente para poderlo controlar y así evitar daños en el sistema Comandante, en el Neusa y en la laguna de la cual usted nos está hablando ¿Cuántas hectáreas fueron quemadas? Aproximadamente cuatro hectáreas en el Neusa y una hectárea en la laguna de oxidación en La Paz avenida 36 Pues allí lo que nosotros aspiramos es que no hayan incendios porque son, como le dije anteriormente es una cortina que está protegiendo de que salga mal olor hacia la parte urbana y esto pues molesta y a la vez pues genera una epidemia como la que en el momento estamos mostrando nosotros ¿Qué fue lo que provocó el incendio? Pues allí la entrada de particulares está prohibida entonces se presume que haya sido algún funcionario de la CAR de los guardabosques que por una razón u otra generó esto pero entonces esto ya seguramente necesitan limpiar alguna alguna zona y siempre utilizan eso es como en las talas en las talas de los árboles entonces después de que talan los árboles los preparan, los sacan entonces queda gran residuo de material y entonces para ellos no ponerse en el trabajo de recogerlo y de trasladarlo a otro sitio entonces le echan candela entonces eso es lo que lo que tradicionalmente han hecho los señores taladores a través de muchos años y eso hace que el incendio se salga de la zona de la tala y empiecen a hacer más daño en la vegetación que no tiene nada que ver Comandante ya para terminar recomendaciones para que se eviten estas quemas Primero que todo es ser como vigías o vigilantes a las personas sin escrúpulos que hacen estas hazañas ellos inician un fuego y les da risa pero es que esto no nos debe causar risa porque es que estamos atentando contra la naturaleza entonces que por favor las personas conscientes de esta situación nos colaboren y denuncien a las personas porque ya hoy en día en varios municipios ya hay comparendos ambientales que son educativos unos y otros son económicos entonces para adentrar a que se le dé aplicación a esto y asimismo poder controlar estos incendios que hay incendios como a usted le costa que duramos 15 días 20 días un mes dos meses porque por la dirección del viento y todas las consecuencias que vienen eso avanza y hay sitios inaccesibles que no se pueden meter en las máquinas entonces nos toca manualmente y manualmente nos vamos a demorar más se necesita apoyo se necesita y esto representa la quema del del sistema y por otro lado hay gastos en combustible en alimentación en herramienta esto tiene un costo que representa al municipio de millones todo eso depende pues de la magnitud del evento que se presenta